La época de Nadal La época en la que pasamos tantos momentos con la familia está directamente relacionada con la palabra de este quequico. Preguntem, al menos un de los rituales del Nadal, ¿qué son las estrenas? Es como si te dieran un regalo que son dinero. Estrenas que son los regales. Es el dinero. El día de Nadal, también el día de los Reis Max o algo del cine. El que nos da en el año. Ah, pues regales, claro, desde la vida. ¿Cuándo os dan las estrenas? Cuando el padre Noel. Pues anemos a una casa y, por ejemplo, más de regales nos dan estrenas, o sea, diners. Pues de diners que también pueden ser choguets, sabates, de todo. Pues puede ser cual. Por ejemplo, nos la donamos a nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, por ejemplo. El 25 de dezembro y el día de Reis, el 6 de Txeré. El meu tío em dóna 50 euros. Pues nosotros, pues no sé, en casa de mis tíos anemos el 25 de Txeré para dinar. El día de regales del Padre Noel, estem, toda la familia, y diner, y después... Ok, y ahora la pregunta del millor. ¿En qué se voleu gastar? Pues la verdad no lo sé. Yo me lo voy a ahorrar para ganar de viaje. Improvisado. Yo estoy estalviado y pues casi siempre me duen regales, pero a veces cuando me duen diners, pues me estoy estalviado. ¿Vas a estalviarlo? No sé, pero a la universidad cuando sea mayor o igual, o para unas sabates que necesiten. Pues la verdad, casi lo mismo que me ganan. Porque, a ver, los diners, yo cuando me los doy, los doy a mi. Pero yo me los guardo. Si, si se pique en la uccia y ya está. Pues unos munich. Es que coche ya no voy. Bici. Sí, unos munich blanques volía y la talla 35. Bé, esperem que Reis Mags d'Orient hagi encertat. A més, si es Múnica tan esperada. He de dir una cosa, l'estalvi de les estrenes predomina a les respostes. Bé, passant al diccionari estrenes, son el regal. Lo presenta especialmente el blin-blin. Es diners que es donen el día de nadar. Bé, passant al diccionari estrenes, son el regal. Bé, passant al diccionari estrenes, son el regal.